Más información www.más.org 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 Seguimos porque estas son casas de la gente ¿Por qué? We gotta keep on walking We got a long way to there ¿Por qué? Because we have to keep on walking down Gracias. No sé. No sé. Because we are in the hood. So, the party that we came, it was in like one of these, like, they're like little warehouses or they turn into, like, party stuff. Is that weed that smells? Uh-huh. Yeah. Really? Yeah. Okay. Por aquí. Hay que meterse por una de esas callecitas. Aquí pongo en nada. Aquí te puedes perder. Creo que es por aquí. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no puedo estirte de tanto vista para ir por acá. No puedo hacerte. No puedo estirte de tanto miedo. Salújo. No puedo estirte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No puedo estirte. No puedo estirte. No puedo estar en manos de la mano. Yo no puedo estirte. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Creo que tiene algo que ver con esto rico ¿Alcantan? ¿Alcantan? Sí, mira Vamos a mandar cervezas por aquí Pero viste que los turistas no se meten por acá Esto es una piscina O al menos no es la piscina O al menos no es la piscina Es una piscina en todas las experiencias ¿Qué? ¿Alcantan? Me encanta la perla Pero es maldita Talla una pista Se muestra que esa piscina y otra piscina Se muestra que te muestra ¡ Başacan! ¡No! Para mercal, se muestra Gracias por ver el video Vamos a ver Why are they cars like that? They just leave them there. What did you say about that? I'm in the middle part of the road. El de Puerto Rico Uh-huh ¿Qué es eso? ¿Puedes ir por ahí? ¿Puedo ir por ahí o no? ¡That es loco! ¿Puedes ir por ahí? Hola ¿Puedes ir por ahí? Sí ¿Puedes ir por ahí? ¡Gracias! 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 ¿Qué te dijo tu amiga? Ok, this is where we get in, last time we came, they were showing a fight, there was a boxing fight going on, and they had TVs all over the roofs, and everyone was watching it here. Ok, here we go. 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 Here we go. Yes, but at night this gets wild. Like it's, it's sometimes it's scary. Well, when I came it was a lot of people, like this, it's hot, it's a bunch of people walking. Ok, here we go. It's a, I don't know it's a whole experience. ¿Quiere pasar una noche en cada lugar que vamos? No, es que las noches son diferentes ¿Verdad? Mira, me empezó una casita Ah, está en el cementerio Ok, ¿dónde quieres ir? No, no, aquí ¿Quieres entrar al cementerio? No 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 ¿Tienes miedo? No 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 Tu dale que el vuelve a avisar. 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 No. Tu dale que el vuelve a avisar. No te gustes. Tu dale que el vuelve a avisar. 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 Si, pero estamos en Perú. Y no van a matar un turista. ¿Qué? ¿Todo esto? Ay, mi amor. ¿Qué? Bro, eso sería genial para un video. No, padre. No, madre. Dile. Wow. Eso es lo que se llama adrenalina. No, 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 no te pienso Ya te dije En Perú, cómo es así también Hay lugares así como este aquí? Si, no por qué, pero... El cara está tirando todo el camino Wow, has erased my video, bro I'm so pissed Wow, mira todo esto Todo Yeah, he did Es como papi Borre el video All right, so let's go up this way ¿Qué te pareció esa experiencia? ¿Qué te pareció esa experiencia? I mean, this is the last tour I told you I told you I told you The tours don't go there No 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 I didn't put your risk No Nothing was gonna happen I's been there multiple times Pero cada vez que yo iba Yo bajaba Like the first time Me dijo Don't go to the Perla Don't go there Ah, yes Oh, no You didn't buy 여기는 And we were like let's go I was with my cousin Yo, let's go to Perla ah and then we went y it was like that you know la gente but we went at night y entonces en el noche me decían los de hecho como que yo you guys are crazy you guys went to La Perla you just have to act as a loco pero yo vesti así vestido no por eso es que yo me quería vestir con mi camisa mi amor, next time, tu? pero es que tu me quieres vestir, tu me quieres vestir así como un niño yo acaso te puso tu ropa no pues sí, te puso tu ropa no, yo ya lo llamo tienes que vestirme así como un, like un gangster oh my god oh my god, I wish I had that video that would, that would, wow si, si si, si pero ya he pasado varias cosas así en mi vida that I've been recording, I've been kicked out I got kicked out partying in Peru for recording as well did you learn before? yeah, from the bunker because of a soccer player because of a soccer player si, son estampos, ah, y si de los acueros magales seriously they can get like suspended so, that's the one yeah oh my god all the time ya no do come talk about Gracias por ver el video 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 Pero ya sé que para la próxima Y lo peor era que yo estaba grabando Desde el restaurante Pero para la próxima Cuando ya vea un lugar que vaya a ser así como donde yo tenga que borrar I stop and start recording again No entiende ese edificio porque es así Un bloque de cemento ¿Verdad? 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 Eso es lo que pasa. No, no, no. No, 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 no. 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 ¿Qué? Quiero sacar cash. Para jugar en educación. Sí. Bueno. No. No, no. 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 Entonces, ¿qué es que se necesita? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh, there's a marshal right there. Gracias. You can make up a name with an animal and a collar. And it always sounds cool. Black bunny. She's trying out. Pink rabbit. Oh, sí. The purple elephant. Pink. White pig. Yeah. The yellow pig. I guess pigs are not bad. But maybe bird. Let's see. Black bird. White dog. Sounds exclusive. Alright. So. Let's see. Let's see. Alright. Alright. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. They're almost off. Where are the ships? Yeah. Where are the... Oh, right there. Wow. That ship is massive. Behind that one. That's all. Look. That ship is pretty good. Can I hit a hard rock? I'm sure. Oh, Wait. It's a thing. I guess. Do you want to go Senor Frogs? sabes que cuando esta bajando una que es mejor bajarlo a de espaldas porque enough it fucked up your knees it messes up with your knees when you're going down yeah it creates more impact on your knees the people must see me the same because I am with a camera as a tourist but they don't know that I am the Yorubaucan the majority of the tourists they just bring their cameras and they don't post their pictures they sit down yeah sit down here let's go over there sit down over there we can get an uber ok 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 si que hermoso si y ahí ¿En serio que mi estómago está bien en esta vida? ¿Por qué? ¿Mucha? ¿Mucha comida? ¿Mucha? ¿Mucha comida? Sí ¿Ah? Ahí Ahí nos vamos a sentar Aquí 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 está con la ola Pero no pueden ponerte a nadar en contra de nada porque te va a cansar, te va a... Esperar que... Pero ahí es seguro, ahí es... No está cerradito, no? No está fuera de... Está bueno Ahí está Aquí está Aquí está Pero no sé si me están buscando otro tipo de playa... No, la verdad no, o sea... Un restaurante y cosas... Hazlo que esté cerca porque tenemos que regresar pronto... Pues está la más cerca y... Levitando a ese tapón ahorita... Mejora 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 Vejos ios Moving Mejora Aquí Tenemos verify ¡Suscríbete al canal! Ah, hay alguien que te dice staff. ¿Qué tal? ¿Te rentan la silla? Sí, cinco dólares cada uno. ¿Es cash only? Sí. Ok, gracias. Es cinco dólares cada uno, pero... ...cash only. Sí. 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 No diurno. Sí. No diurno. Gracias por ver el video 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 I'm not in the hotel, I just went to the ATM to get some cash To the beach, yeah, thank you And then you get the pizza afterwards Yeah, yeah, thank you Yeah, yeah, thank you Do we need anything? Just this You were going to leave it in the taxi What thing? That When? When? How did I leave it? I took it in the taxi In which taxi? In that taxi In the last taxi In the last taxi? In the taxi? In the taxi In the taxi In the taxi No! I stayed in the taxi Of the taxi The taxi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no Oh, look, ella salió cuando nosotros estábamos ¿Cuál? Eso es como el niño ¡Suscríbete! 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 Eso es fácil Quiero saber qué convenio tiene que tener el crucero con el país para no hacer inmigración Porque you just have the people walk out Like, I guess like you wouldn't just leave a cruise and stay here ¿No? Como que, como que, como que ya viste, ya hay que ir, ya hay que ir a una vez en un momento, creo que es muy bueno Es muy bueno, es muy bueno Yo me gustaría saber, cómo funciona Si alguien sabe, si alguien sabe, si alguien sabe, en los comentarios, por favor, me déjame Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Suscríbete? ¿Es un señal que es el personal? Ok, ¿hasta la hora? Sí ¿Vale? 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 Buen estoy mirando sin batería i really like the name of digital walker it's like a catchy name and it's easy to pronounce easy to use so dark in here need to change these die bulbs this one this one how much time did i charge the hotel not the whole day i did charge it when when i stop in the morning it was 96 percent i mean charging it so yeah we got it for someone that works we're gonna record in here